bueno hola qué tal la historia del día es una viola muy impresionante una viola metalera hecha con una calidad increíble una Ibanez Prestige no sé el número de modelo ya lo averiguaremos como podemos apreciar acá tiene la morsa esto se aprieta con unas llaves Allen y asegura que no se desafine en ningún momento y lo mismo acá el clásico puente con los micro afinadores esto es recomendable para la gente que hace un uso muy intensivo de la palanca a lo Steve Bay digamos si es un uso moderado no es necesario instalar este sistema que tiene esa ventaja de la estabilidad de la afinación pero la desventaja es que hace mucho más engorroso el cambio de cuerda realmente porque hay que andar con llaves Allen y es un operativo muy lograda toda la terminación además de las clavijas que yo supongo que no parecen ser las originales tiene el sistema acá que se traba entonces no se precisa dar varias vueltas como con las clavijas estándar también acá yo prefiero la simplicidad de las clavijas estándar si yo coloco bien no preciso el sistema este pero bueno hay gente que lo prefiere así y bueno son gustos la otra cosa que me llamó la atención es la terminación del diapasón formado ahí por tres piezas con estas líneas esto es maple realmente es una calidad asombrosa lo mismo la fineza de la terminación de esto creo que llama voluta esta cuña que aparece acá que le da como una refuerza un refuerzo en caso de golpes para que no se quiebre igual en estas guitarras es muy poco común que se quiebre por acá como si es más común con las con las lespol una guitarra con 24 trastes con dos micrófonos de bobina doble este de nueve y medio caón y este supera los 15 caón o sea este es de muy alta impedancia esa alta impedancia esa gran cantidad de vueltas que tiene el bobinado asegura un sonido como más cargado más espeso con más sustan con menos presencia en el dueño en una en una reparación anterior que hizo con otra persona quitó la llave selectora que estaba acá y la hizo desplazar acá acá quedó el agujero y me pidió que lo rellene se lo rellene con un suplemento de goma y un imáncito redondo que quedó muy simpático un control de volumen nada más y la otra particularidad que tiene la guitarra asombroso nunca lo había visto esto siempre hay una primera vez acá en vez de los clásicos dos tornillos que uno regula con los cuales uno regula la tensión de los resortes no es un sistema a rosca con una graduación realmente notable el grado de detalle y la forma bien puntuda la verdad que es una guitarra digamos para los amantes de del género es como un sueño muy amoroso y muy artístico todo el diapasón el rebaje del diapasón con con esa cuña con esas terminaciones este la calidad del entrastado es supremo o sea no 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 hay más que esto no se le puede pedir después está en cada uno si es la clase de micrófonos la clase de guitarra que cada uno quiera pero decir calidad es para tirar al techo realmente una serie de y vanés hecha por el mejor luthier de la fábrica voy a usar el término luthier y no empleado operario que uso a veces porque son cosas como hechas muy en serie digamos pero acá se nota realmente la mano del luthier asombrosa la guitarra el primer test es el de la afinación y esto particularmente porque el dueño un guitarrista daniel se llama de tandil él él es músico profesional realmente un músico importante de tandil que se desenvuelve profesionalmente allá me recalcó mucho que quería que afine bien entonces el test de afinación que yo hago siempre es el de tocar algunos algunos acordes estándar con las cuerdas al aire y luego hago una progresión con cejilla esto es un invento mío que suena lindo y da para ir testeando la afinación generalmente lo ideal es testear con acordes acá la guitarra tiene un encordado calibre 0.9 que permite una cosa más expresiva que si fuera un 0.10 entonces esto una una cosa que medio con el círculo de quintas pero con con algunas interrupciones todos acordes mayores que se están mucho más para testear hago sol mayor re la mayor mi bemol si bemol si bemol fa todo sol re la bemol mi bemol si bemol fa el sol no me entran más los dedos acá como podemos apreciar el instrumento funciona afina perfectamente y la balanca por supuesto permite un uso extremo yo no acostumbro a usar tanto o sea que no le voy a poder sacar el jugo tanto desde ese punto de vista como una especialista pero bueno lo de la palanca es muy interesante para esas caídas al vacío tipo a mí me gusta tocar alguna escala pentatónica como si fuera por ejemplo o sea engancho esta última nota que toque de re la hago ligado al aire palanqueo bueno y vamos a ver qué pasa ahora tocando arriba de algunos backing tracks por ejemplo acá tenemos uno funky en si menor y 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 Bueno, ahí con el sonido limpio, es un sonido con mucho sustain y con mucha compresión, vamos a ver qué pasa ahora con algo que sería como lo más esperable y es la guitarra con una distorsión rabiosa, digamos. Y encontré una balada metalera acá que me pareció interesante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo de las octavas viene bárbaro para testear afinación. ¡Ahí pifé! Bueno, y vamos a una última que da para meter dedo acá, una base fusionera, para lo cual le voy a sacar un poco del delay extremo que tiene acá y vamos a poner un sonido similar con mucha distorsión y con no tanto delay. ¡Ahí vamos a ver qué pasa! Esta base en do sostenido menor. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, realmente una viola sorprendente. Me quedé deslumbrado con la calidad de este mango espectacular. Si hay un lugar donde se nota la calidad del luthier, el amor por el trabajo, es en la terminación del mango. Y bueno, recordemos siempre que es importante también tener un buen procesador de sonido, pedalera o algo. No creo que hoy por hoy la gente pueda confiar mucho solamente en un ampli. Yo acá estoy tocando con un ampli valvular tomado por un micrófono, pero estoy pasando por una pedalera VOS ME25 que es adorable. Así que bueno, te mando un saludo, espero que te haya gustado. Si te gustó, ponle un like, recomendarlo, compartirlo, suscribirte al canal, lo podés poner en comentarios. ¡Nos vemos! ¡Chau!